...grandes de la historia de nuestra televisión, a Mayra Gómez-Kemp. Vamos con Documentos PV. Por 25 pesetas, presentadora mítica de televisión española... ...que condujo durante 6 años el concurso más importante de su historia. Yo también estuve ahí. Os daría más pistas, pero... ...hasta aquí puedo leer. Mayra, ¿cómo estás? Qué duro, que aprovecho, ya que estoy aquí en esta posición... ...para rendirte pleitesía. Ay, muchas gracias, no, por favor. Gran dama de la televisión. Mayra Gómez-Kemp, llegaste a España en los 70. En el 70, justo. En el 70. Sí. ¿Habías hecho televisión antes de venir a España? No, 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 yo había cantado. Cantado. Pero aquí, bueno, pues un día se cruzó en mi camino un señor... ...que se llamaba Chicho Ibañez Herrador. Y ese encuentro con Chicho cambió tu vida. Sí, porque ahí me dijo, bueno, a ver... ...me vas a decir qué sabes hacer para ponerte papeles en el 1, 2, 3... ...porque yo empecé siendo el último mono. Y entonces mi primer programa hice de soldado romano. ¿En el 1, 2, 3? En el 2. Aquellos personajes que aparecían... Sí, los personajes que aparecían en la subasta. ¿Y cómo fue el paso de esa participación en la subasta... ...a llegar a convertirte en la gran presentadora del 1, 2, 3? Bueno, hubo dos pasos. Uno, que en el intermedio me llamó José Antonio Plaza... ...para hacer el programa que entonces anunciaba la programación de televisión española... ...que eran 625 líneas. Sí. Y ahí pasé a hacer un programa infantil. Chicho Letgal había tenido un accidente en Perú. Entonces Chicho me vio, me vio en el programa. Y después pensó, ¿cómo va a evitar comparaciones? Pues si pongo una mujer al frente. Todo el mundo le dijo que España no iba a aceptar a una mujer haciendo de taúr. Menos mal que Chicho mandaba mucho. Porque si no, no hago el programa, no me dejan. Era todo un reto. Yo sabía que me la jugaba. El primer programa yo miraba a mi izquierda y veía ahí a 50 fotógrafos, periodistas... ...esperando a que yo me equivocara, que yo no lo hiciera. Pero esto no falló. Y tengo entendido que el día que enterraban a tu padre tú estabas trabajando en el 1, 2, 3. Fue muy duro tener que reír cuando por dentro estabas llorando. Pero así me probé a mí misma que yo era digna de la palabra cómica. Qué hermoso. Y hablando de los cómicos, ¿tenías alguno que especialmente te provocara más risa? Osores nunca dijo lo que escribió Chicho. Siempre dijo lo que le dio la gana. Y entonces cuando él decía aquello de no, hija, no, era porque estaba buscando a ver qué decía después. Y entonces a mí me sorprendía cada vez porque nunca dijo dos veces lo mismo. Nunca. A mí me gustaba mucho verte reír a ti. Porque era muy contagioso. Y además lo comentábamos eso. Decíamos, se está riendo de verdad. Se lo está pasando muy bien. No, sí, sí, sí. Pero yo la primera vez que me reí fue en 625 líneas. Y me cortaron. Y me dijeron, usted representa a las presentadoras de televisión española. Y una presentadora de televisión española no se ríe así. Digo, pues va y daos. Porque no me sé reír de otra manera. Chicho no te cortaba la risa. No, pero al contrario, la fomentaba. Yo he trabajado con él también. Trabajé en el 1, 2, 3. No tuve la suerte de coincidir contigo. Pero era un hombre que a mí me imponía mucho. A mí que Chicho no me impuso nunca. Era un hombre que exigía mucho. Mucho. Pero nunca exigía más ni menos de lo que él daba. Además, yo me di cuenta que él ponía a la gente a prueba. Y yo sabía que me iba a poner a prueba a mí. Y el día que empezó, que pareces un caballo desbojado yendo de uno al otro. Y le digo, me tocó. Y a la tercera dije, no, tú no te puedes dar el lujo de ponerme a mí nerviosa. Porque no hay programa. Con lo cual en este momento vienes a verme y hablamos. Y alguien del público dijo, la Mayra se ha cabreado. Y yo me giré y dije, sí. Y yo oigo una vocecita que me sale de la nada, que era Chicho. Y dice, nena, si voy al estudio, ¿me vas a pegar? Así. ¿Ya? ¿Cómo mantienes un enfado? Claro. ¿La relación con Chicho fue buena siempre? Hombre, hubo un momento donde él decidió... Vamos a ver. Iba a volver el 1, 2, 3. Y me enteré por un periódico español que lo presentaba Jolie Estadella y Miriam Díaz-Aleuca. No me falló el jefe, porque el jefe tenía el derecho de hacer con su programa lo que le diera la gana. Me falló el que se vendía como mi amigo, porque un amigo me llama y me lo cuenta. Yo creo que no tuvo valor para hacerlo. Y en su fallecimiento tuviste unas palabras además muy hermosas para él, una despedida muy cariñosa. En la vida hay que poner las cosas en la balanza. Y cuando lo bueno es muy superior a lo malo, olvídate de lo malo. Claro, era un programa que tenía un tirón, unas audiencias de 25 millones de personas viendo... Cuando éramos solos, 38 millones de españoles. ¿Y cuál es el momento que puedas recordar de admiración absoluta en la calle? Cuando yo tuve el cáncer, yo no esperaba lo que pasó. Que yo iba caminando por la calle en Madrid y frenaba un coche y salía un chico joven y me decía, tú puedes, tú puedes. Y de momento una señora me paraba y me decía, rezo por ti. El cáncer lo tuve en la boca las dos veces. Entonces un momento que yo comer era un suplicio, un suplicio. Y me alimentaba ese cariño. Eso me daba de comer. Creo que llegaste a no poder hablar, ¿no? Sí. ¿Qué es para una comunicadora de pronto perder el habla? Como un castigo divino. Digo, esto te pasa por no haberte callado nunca. Yo dije que los voy a dejar mal parados a los médicos. Voy a aprender a hablar otra vez. Me he visto delante de un espejo diciendo tres tristes tigres tirarme muchas pedorretas. Es buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Para ejercitar la lengua. Pero volví a hablar. Bueno, un poco raro, raro, como Papungi. Pero eso me entiende. Perfectamente. Mayra, te quiero dar las gracias por todo lo que nos has dado durante tantos años. Y quiero darte las gracias, yo particularmente, por esta entrevista, porque ha sido un momento hermoso, bellísimo. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti por ser como eres. Y yo le tengo que decir que durante seis años se fue a la cama con 24 millones de españoles. Bueno, qué maravilla, Pepe. Qué maravilla, Mayra. Y qué maravilla, el 1, 2, 3. Qué recuerdos. A mí me han llevado que tú hiciste una prueba porque tú querías presentar el 1, 2, 3. Yo hice una prueba, me llamó Chicho. Sí, sí. Imagínate, yo tenía 26 años. Me llamó Chicho para hacer una prueba y yo le llamaba Tío Chicho. Y entonces hice la prueba y yo todavía tenía granos y tal. Y me dijo, lo podrías hacer, pero eres demasiado joven. Ya tienes que esperar. ¿Y quién fue entonces quien presentó en aquella época? Mayra. Mayra. Pues Mayra, la que lo hizo. Y recuerdo que me dijo una cosa que yo años después, claro, llegó un momento en el que luego me tuve que poner gafas. Pero antes de que me pusiera gafas, me dijo, y ponte gafas. ¿En serio? Es curioso lo que era. Porque como que creía que esa composición en tu cara era la que te iba a ayudar a... Lo largo que era Chicho y la mirada que tenía y me dijo, y ponte gafas. Y luego yo, pero yo me la puse porque verdaderamente tenía miopía y astigmatismo. Pero efectivamente luego formaron parte de... Y luego, es verdad que supongo que la gente te habrá ido dando consejos y tú, bueno...